Vuelve de nuevo mi canto Pero seguro gracias a mi Dios supremo Que me brindo la humildad y no soy faramallero Nunca critico a ninguno porque errores también tengo Para uno recriminar primero debe pensar y mirarse ante un espejo Nadie es perfecto en el mundo muy bien todos lo sabemos Lo importante es aceptar las fallas que cometemos La carrera del artista tiene subias y caídas y depende de su pueblo Si uno es sencillo y gentil puede alcanzar un lucero Pero si calla torrante está brincando en un bracero Digo todas estas cosas porque yo he visto personas colegas del mismo medio Apaleando tu carrera son los propios traicioneros Que así sean peor que muchos siempre critican lo ajeno Los mismos que te saludan claro que lo disimulan Lobos vestidos de corderos hasta te dan un abrazo Piñendo que son sinceros Un cacabel por el pico que van dejando el veneno Aquellos que por envidia se quedan en la desidia Ahogados en un desespero La maldad y el egoísmo les marca un futuro negro Esperando que tu falles pa' pregonarlo primero Cuando hacemos cosas buenas Buscan las miles maneras para que no coja vuelo Pero si das un tropiezo se riega en el mundo entero ¿Por qué será que lo malo siempre opaca lo que es bueno? No ando diciendo mentiras El que quiera que me siga yo voy de frente y sin miedo Aunque de que vuelan vuelan creo en mi señor del cielo La fe y la perseverancia me acompañan donde llego Claro que en estos caminos te consigues con amigos Conscientes y verdaderos que se alegran por tus triunfos Y te dan buenos consejos Te enseñan un horizonte para que llegues muy lejos Gracias a Dios la experiencia me ha colmado la inteligencia No piso en resbaladero donde pisan muchos falsos charlatanes y vueleros Claro las caras se ven, corazones no sabemos Hay muchos que por rencor desacreditan tu honor Sin saber que con esmero has logrado un buen sitial Te lanzan dardos de acero Pero yo voy de la mano de Dios mi fiel compañero